Hoy vamos a checar la octava entrega de esta colección que está sacando Milenio, que es Frozen 2. En esta entrega nos traen a Ana. Les recuerdo que la primera entrega fue esa que estudia un coleccionador, su figurita y un libro. Todo por un precio de $160 pesos. Esta figura salió entre el 18 hasta el 24 de febrero. La segunda entrega fue esta de Ana, donde venía su libro y su figurita con un precio de $140 pesos. A partir de esta entrega, todos los demás se mantuvieron y se mantendrán a este precio. Esta salió entre semana del 25 de febrero hasta el 3 de marzo. La siguiente fue Olaf, este con un precio de $140 igual. Esta salió entre el 4 hasta el 10 de marzo. La siguiente fue Kristoff, que salió entre el 11 hasta el 17 de marzo. Y la que le siguió después fue esta de Sven. Esta salió entre el 18 hasta el 24 de marzo. La que siguió fue esta de Elsa, que fue del 25 a 31 de marzo. Y la siguiente fue el caballo, el espíritu del agua, que fue entre el 1 hasta el 7 de abril. En este yo me equivoqué porque hice primero el video del espíritu del agua y después el de Elsa. Pero en realidad, el primero salió esta Elsa y después fue el espíritu del agua. Y ahora sí, vamos a ejecutar la octava entrega. Este igual con un precio de $140 pesos. Y va a estar a partir del 8 de abril hasta el 14. Ya nada más nos faltarían cuatro, que serían el espíritu de la piedra, el espíritu del fuego, bueno la salamandra. El general y la chica con el mare, que fue la que les explicó en la película la manta que tenían de su madre, los dibujitos y los símbolos. Bueno, este es el libro que nos viene en esta ocasión. Ya recuerdo que estos libros vienen de pasadura, en los cuales sus pequeñines se van a pasar un buen rato leyéndolos. Estas historias con estos libros me están gustando mucho porque tienen aventuras muy divertidas. Mi padre me han preguntado de qué tratan los libros. Yo no me enfoco tanto en mostrarles los libros porque estoy esperando que ustedes, al momento de que adquieran la figura, puedan apreciar a ustedes mejor. Y puedan ahora sí que entretenerse con las historias. Pero a grandes rasgos les voy a explicar de qué se tratan. ¿Hablan de la película? Sí. Los libros, tanto este, que fue el de Elsa y el llamado de la naturaleza, tanto como el de Anna quiere saber y el de El espíritu del agua, que se encuentra en el mar oscuro, hablan de la película de Frozen 2. En esta nos cuentan lo que es la película y en esta nos cuentan una breve aventura que tuvieron Elsa y Anna cuando eran niñas. Pero también el que se ha relacionado con esto, que están buscando el río Atojalan. Ya los demás libros que quería, la Navidad de Olaf, una nueva aventura con Cristo, Sven tiene una gran idea y Elsa, la Reina de la Nieve, son historias muy aparte de la película. En esta nos cuentan, a grandes rasgos, un poquito más del personaje, pero algo que sí es muy importante mencionarles es que tanto la de Navidad de Olaf como la de Elsa, la Reina de la Nieve, tuvieron película. En esta fue cuando las hermanas tienen su primera Navidad juntas, pero Olaf se da cuenta de que ellas no tienen una tradición navideña y van en busca de una para así compartirselas a ellas. Y esta de Elsa, la Reina de la Nieve, nos cuenta sobre la primera película, o sea, nos cuenta toda la historia de que cuando Anna por primera vez sabe que Elsa tiene sus poderes, cuando todo se les controla y Elsa sale oyendo. O sea, todo lo de la primera película nos cuenta en esta. Y estas dos son muy aparte. Y esta de Anna y el festival de fin de invierno, a ver, vamos a ver de qué nos se trata, dice... Se acerca la fecha del cumpleaños de su mamá y Anna quiere honrar su memoria organizando el festival de fin de invierno. Junto con Elsa y Olaf comenzarán a planearlo y se divertirán a lo grande. Eso es más o menos de lo que se trata este libro. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque varios me han hecho comentarios de que... Ah, si los libros hablan necesariamente de la película, ¿qué chiste tiene que comprar los libros? ¿Mejor me pongo a ver la película y ya? No. Este, como les mencioné anteriormente, estos libros nos van a contar toda la saga de Frozen. Desde la primera película hasta la segunda, historias alternas, que están muy padres las aventuras. Y tienen continuidad entre ellas mismas. Ahora sí, vamos a checar la figurita. Ah, y también les recuerdo que con nosotros en la Fequitina Zona Geek pueden conseguir las primeras entregas o también pueden juntar con nosotros toda la colección. Mándenos un mensaje vía inbox, métanos ahí su preorden y nosotros con mucho gusto se los acercamos. Ahora sí, vamos a checar la figurita. Como ven, tienen la bolsita, la cual vamos a cortarla para poder sacar nuestra figura. Ahí está. Igual que en todas las entregas anteriores, la figura viene protegida por un estuchito, el cual si quieren dejar la figura ahí estaría perfecto. Esta opción de las cajitas es para las personas que no pudieron conseguir su coleccionador. Esta opción es para que no se les maltrate la figurita. Pero la idea de estas figuras es que las metas en tu coleccionador y así puedas disfrutarlas junto con las demás. Vamos a estar con la figurita. Bueno, a mí me gustaron mucho las figuras que han sacado de esta colección porque le ponen muchos detalles. Están muy bonitas, están muy padres. Y además, aparte de los colores, las tonalidades, todo está muy bien, está muy apegado al personaje. Y vale mucho la pena la colección. Les recuerdo que ya casi va a terminar, solo nos faltan cuatro figuritas para concluir con esta colección. Ahora sí, vamos a ver cómo es que nos está quedando nuestro coleccionador. Vamos a abrirlo. Y ahí está. Recuerdo que la primera entrega fue de Elsa. Esta fue su figurita. Vean nada, qué bonita. Y yo digo que las figuritas están muy apegadas al personaje, están muy padres. La segunda fue Anna. Miren nada, qué bonita. Miren, si se dan cuenta, nos dieron dos posiciones muy diferentes. La tercera entrega fue de Olaf. Esta me encantó, está muy tierna. Ahí está. La cuarta fue de Kristoff. Esta también me encantó porque hicieron muy buenos detalles. Esta está bien padre, su chaleco, su playera. Ya todo estuvo muy bien. La siguiente fue Sven. Miren nada más qué bonito le hicieron. Ya la siguiente fue Elsa. Y va con otro tipo de vestimenta. Este, si se dan cuenta, se parece a la que está en la portada de nuestro coleccionador. Al igual que esta Anna. Ahí está. Y nada más nos faltaría sería esta Honey. Que sería esta chica. El general, el espíritu del fuego y el espíritu de tierra. Ahora sí, vamos a guardar nuestra figurita. Ah, me faltó. El espíritu del agua. Knock. Sí, me encantó porque le pusieron brillitos en la figura. Está muy padre, se ve muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve nuestra nueva figura en nuestro coleccionador. Y recuerdo que ya a todos les hemos hecho su respectivo video. Entonces hacemos un unboxing del contenido de la entrega y mostramos la figurita. Y como pueden ver, cada figurita ya tiene su determinado lugar. Para que tú nada más te guíes por la celueta y la guardes. Miren nada más que bonitas. Bueno, eso sería todo por esta ocasión amigos. Espero que les haya gustado el video. Den like, compártanos, suscríbanse. Y cuídense mucho y nos estaremos viendo en la siguiente entrega. Hasta luego. Hasta luego.